buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo y si os acordáis el episodio anterior pues a ver qué qué termina sucediendo no con el tema del fascismo en este caso sé que éste lo podremos hacer dice que nos dan tres militares pero claro rehabilitó de aceitar nada voy a dejarlo no lo voy a hacer porque realmente lo que necesitamos no es armas sino manpower ya que tenemos las fábricas así que a ver cómo me lo puedo gestionar esto bueno primero hagamos lo de realizar las tácticas estos son 30 días no así que cuánto tarda este tarda más pues hombre podría empezar con eso o no así mejor vamos con la artillería que no vamos a hacerla vale computación 38 hombre yo tiraría radio lo vamos a necesitar eso sí si alguien pregunta y demás no estamos preparados para ir a por alemania así que eso que me voy a aguantar estamos en el bueno con 49 vamos a hacer una movilización parcial infantería Vale, eso cuando tengamos ya Checoslovaquia Vale Que está nada de caer personalmente, pero bueno Vamos, que este Este solo si tenemos democracia Cosa que no tenemos Tenemos de hecho, ahora Vale A ver, vamos a cuando podamos Quiero meter este Que da más fascismo y más Bien, nos unimos a Pues señores, ahí hemos conseguido Una alianza muy productiva Y muy interesante Pues Bueno, es en el 36 Así que venga Y aquí pues empezamos con el primero Nos va a venir bien Sobre todo para Cuando, si nos anexionamos esto Cosa que Siempre se termina esto anexionándolo la URSS ¿No? Así que Complicado está Complicado está Vale Infantry Usa por weapons Porque necesita De montaña Vale Vale Esto para tener Un 1% más A ver Que pasa con Hungría Para firmar Los territorios Demandar Transilvania Demandar Vale O sea Y no tiene nada ahí Para reclamar Pues No sé El trato con Alemania Básicamente Podrían hacerlo Perfectamente Podrían hacerlo Pero no sé Por qué no lo hacen Más que nada Porque si no Van a entrar A por ellos A ver A ver qué pasa Con el destino Si el destino Checoslovaquia De hecho Aquí está Baviera Para Reino de Baviera Pero no tiene aquí Para liberar A Prusia Y demás Qué cosilla Y ahora El final De Checoslovaquia Que será ahí Bohemia Pun Se la anexiona Y Eslovaquia Se libera ahí Vale Cinco Superior Five Power ¿Qué podríamos hacer ahora? Bueno Hospitales de campaña No estaría mal A ver Que quiero Ver qué pasa Casi siempre Cuando se desintegra Ocurre un reino Vale Elección Checoslovaquia Pues ahora Tenemos buenas relaciones Con los eslovacos Fundar una nación Jolín Pues sería Este en este caso ¿No? Que si es con el fascismo Integral Vale Ideología Fanate Vale Esto Hombre Realmente Está interesante El foco Eslovaquia El foco El foco El foco Tres El foco Y El foco El foco Eslovaquia Clarifica Vale, y dejamos que Alemania haga el resto. Vale, eso les pasa por intentarlo. Ya dije, let it go. Y ala. Vale, pues se lo ha lesionado al Fira. Se lo ha lesionado. Bueno, pues esto me lo pongo, jolín. Pues así. Vale. Y ahora con el 1% es adicional. Bueno, aunque es cierto que el 0,5 ese era de las brigadas. Hombre, hubiera estado divertido que fuera Puppet, pero bueno. Los alemanes claman Memel. Bueno, también es cierto que normalmente Alemania tenía interés en Rumanía y... Bueno, sería eso, Rumanía y... Y Hungría para... Bueno, germanizarlas, como se dice, ¿no? Un poco es lo que intentaban hacer. Vale, esto por un lado y esto por otro. Pues... 4. Por un momento. 393. Vale, ahora se va notando más. Bueno, y ahora con esto veamos qué podemos constituir. Vamos a hacer este. Voy a tirar a este que no hay que elegir, básicamente. Vale. Tenemos 3.000 hombres. Lo que no sé es si gastarlos en reclutamientos. O por el contrario, hacer esto. Vale. Voy a hacer esto ahí, aunque seguramente dirán... No, te faltan cosas. Y yo diré... Lo sé. Lo sé. Pues sería... Artillería. Y sería... Motoría. Pues... ¿A cuál podría meterlo? Yo diría que motorizada estaría guay. ¡Ay, leñe! Siempre me acabo equivocando. ¡Qué rabia! Me da equivocarme. Tengo estos dos de aquí y me da el venazo siempre. Mira, pues ¿sabes qué? Os digo que no voy a meterle esto. Lo que voy a hacer directamente es cambiarlos a esto. Ahora los he cambiado a infantería. Y ahora... Hasta que se meta todo. Nada, pues... Le reduzco y a este le subo. Tres con diez. Vale. Tanks de Sinks. Pues hospitales ya lo hemos hecho, que lo necesitábamos. Yo si acaso me pondría adicionalmente con el de logística. Lo que me da dudas es por una cosa. Control o low. Tres con un de los que se unen. El pacto de acero. Esto siempre ocurre. Y esto es tener Kiev y demás. Cosa que no tendríamos hasta más adelante. Pero este sí lo veo. A ver, va a costar, pero venga, sigamos. Es que ahora mismo le estoy dando muchas vueltas a todo. Pero igualmente lo hago con un motivo concreto. Que es la supervivencia. Y bueno, nos hemos metido ahí en alianza con los alemanes. Pero... A ver qué termina sucediendo. La risa es por el tema húngaro, ¿no? Que al final se han sido lesionados por los alemanes. Y todo por intentar ir contra mí. Es lo bueno de haberse ido rápidamente con los... Con los alemanes. Hombre, si me hubiera ido con la Unión Soviética. Hubiera, personalmente, sido peor en este caso. A ver cómo lo podemos montar. A ver, normalmente lo que suele suceder es Alemania invade. Esto se cambia de bando a Francia y Vichy. Por lo tanto se veía central. Pero claro, para el momento que ocurre todo. Se han puesto pies en polvorosa. ¿Qué podríamos hacer? O sea, porque tengo apenas manpower. Hombres, bueno, los estoy desarrollando. La cosa sería, yo creo que si consiguiéramos... Al menos temporalmente... Stanislaw... Low... Wolin... Y bueno, ya más adelante por supuesto. Todo esto... Sería lo ideal. Pues... Tácticas modernas sería lo ideal. Que quiero mirar a todo esto... Vale, sí, 50. 50. 50. Vale, se están preparando. No sé si ya están con lo de Dancinoguerra. Totalmente lo están. Vale, pues entonces ya empiezan los preparativos. Aunque personalmente, si yo fuera Alemania, lo liberaría aunque fuera de Puppet al húngaro. De hecho, a lo mejor lo hago al terminar el vídeo. Libero al húngaro. O sea, me meto un momento en el país de Alemania. Y libero al húngaro como Puppet, aunque sea. Aunque, bueno, personalmente... Opino que se puede ganar un mejor aliado aquí. Con... Con los... Romanos, ¿no? Split, Checoslovaquia. Lo que mola es la guardia de hierro. O sea, es lo más interesante, en mi opinión. Ahí se falta. Vale, pues en este caso yo haría esto. Para ya reducir un poco... Sobre todo en el caso de la... De la desgracia. Que tienen ese más 10, ¿no? Vale. Ingenieros militares, me parece bien. Pues... Bueno, la artillería sería lo propio ideal. 39. Esto ya lo tenemos más o menos constituido. Ya serían los... El Banonia, Tevabonia o Croacia. Vale, comienza el colapso de Yugoslavia. Vale, pues nos hemos metido en la guerra. Aunque no me deja verla. Pero bueno, podemos mirar un poco aquí, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es estar en la guerra? O man... Bueno... Mucha gente se mete. De acuerdo, pues aquí ya... Nosotros no vamos a hacer nada por el momento. Solo vamos a proteger. Más que nada porque... Bueno, aún no sé... Cómo va a resultar todo. Aunque está perdiendo un poco Alemania. Riot in the street. Lo que habrá hecho que aumente el comunismo. A ver, ¿dónde está? Para los... Combat Report. No. No. Vale, que están cabreando. Básicamente. Vale, ahí ya están intentando salir como pueden. Dentro, vamos. Es que hay resistencia. Y sumado que yo creo que todas esas zonas montañas, pues... Se nota, ¿no? Dentro de la guerra. Vale, aquí por lo menos están resistiendo bien. Nosotros lo malo es que no vamos a poder hacer nada. Lo único que podemos hacer es esperar, ¿no? Y ver qué termina sucediendo. O sea, somos más como un espectador, pero con objetivos y ambiciones curiosas. Se podría decir. Vale, ahí. Me ha... Me ha... Me ha podido. Lo que tengo es curiosidad. Sería con esto, ¿no? Pero claro, no sé si me lo van a dar, pero igualmente... No, pero me está pidiendo el de low, que es este. Es que es lo malo de la montaña. Nada, luego más antes reiniciaré y demás, así que ahí podré ver qué sucede al final. Manatóre de monte. Bueno, o sea, todavía no se ha metido casi con esto. ¿Y por qué me sale su nido de barcos? Si realmente yo no tengo barcos. En fin. Voy a esperar, por si acaso. O sea, esperaré... No pondré ningún foco y esperaré a ver si con suerte tengo lo de low para hacer el evento. Es que si hacemos el evento me dispondré de más cosillas y por eso habría que aprovecharlo. Voy a esperarme, entonces. Vale, nuevos fusiles. 2.5, vale. Ahí. Sobre todo por este. Necesitamos controlarlo. Pero claro, una vez pillen... ...Warshaf, dudo que... ...que aguanten más, ¿no? Así que... ...en este caso lo veo muy perdido para ellos. De acuerdo, pues ahí... ...nada, esto pinta ya para el final. Para ellos. Les voy a pedir humildemente si me dan... ...el tapito de low. Vale. Rebusan. Vale. 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 Ahí ya les terminan rodear. De acuerdo. Lo que no sé es si una vez termine eso... ...me lo dejarán a mí o... ...o se lo devolverán a... ...a otro. Vale. Está justificando contra Luxemburgo. En nada será 1940, así que... ...bueno, voy a centrarme con lo de 1939. ...y ya de ahí, pues, ya de ahí, pues, veamos... ...qué sucede ahora con esto. Podríamos intentar y probar nosotros. ...aí, pues, ya de ahí, pues, ya de ahí... ...por probar una no creo que moramos ahí en terrible sufrimiento. ...aí, pues, ya de ahí... ...aí, pues, ya de ahí. lo vaya a dar. Y ahora sí, lo sabe. Ah, no, pues se nos fue una situación muy bonita, pero bueno, da igual. Esperaré el momento oportuno con ansias. A ver qué puede hacer a Alemania con eso. Luego se unen a los aliados y de la marca, supongo que más adelante también. Res Verdisano. Piedadalle Autos Verdisano. Nada, prefiero lo del Res. Está más interesante, en mi opinión. Vale, tiramos con la compañía esta del 36. Lo que no sé es qué pasará con Yugoslavia. Y yo creo que este, hasta que nos rodeen, no va a pasar nada interesante con Francia. Con Francia. Que por cierto, tela. Tela es lo que tienen ahí ahora mismo. Y bueno, Italia ahí resistiendo como pueden. En la zona de Somalia. Y parte de Etiopía. Qué desastre. Qué desastre. Mi opinión no personal, eh. Qué desastre. Vale, pues. A ver, han rodeado bastante bien ahí de tropas, pero a saber qué sucede ahora. Pues 1940. Tiramos con esto. Y... Bueno, no sé. Sería mejorar la artillería. Cosa que tenemos... En teoría tenemos todo para ello. Lo que pasa es ya... Los hombres. Nos faltan... Ocho mil hombres. Para conseguirlo va a ser tela. Por support... Prefiero... Ofensiva. Y ahora será cuestión. Ver... Le faltaría invadir a Bélgica y demás. Blitzkrieg Tactics. Venga, hombre. Si estás en plena guerra ya, tienes que invadir. Tienes que invadir por los lados. Bueno. A ver. Ha hecho ya lo de la cienoguerra. Julín. Lo de seco en Bienawar. Que realmente no ha cambiado nada. Sobre todo por... Venga, hombre. Qué bueno. Luego ya invadir los soviéticos va a ser un cachondeo. A ver. Lo que tiene que hacer... Es la guerra a Francia. Cosa que ya la tiene. Vamos. ¿Qué es lo de caso? ¿Qué será para declarar la guerra si Bélgica, países bajos y Lusenburgo? Lo que me gusta es lo de influenciar Brasil y España. Bueno, alianza con España. Fascista... No está en guerra civil y el partido es fascista. En Francia no existe. Ha capitulado. Bueno, yo creo que dentro de nada Hitler lo manejará bien. Creo. Al menos. A ver si pillan Oslo. La risa es eso. Que al final lo del seco de Bienawar. Pero al final es eso. Es que Hungría está nisionada, básicamente. No hay nada ahí que pactaros. En cierta medida. Cuarenta. Sí, metámonos. Aunque es que realmente nuestros hombres, desgraciadamente, no pueden hacer mucho. Porque son muy pocos. Hombre, es cierto que también podríamos reducirlos. Pero prefiero tener ahora mismo una cierta profesionalización. Ya que a futuro seguramente tengamos eso que nos permita German Interest in Benelus. Y también en Escandinavia. Bueno, ahí comienza el ataque a Escandinavia. La guerra a Bélgica. Y nada, poco a poco. Ahí ahora sería ir rodeando. Hasta llegar a Francia. Vale, ahí ya lo terminen de asediar. Capitulen. Vayan a Bélgica. De Bélgica ya se dirigen al sur. Y ahí ya que vaya sucediendo lo que vaya sucediendo. Bien, ya empiezo. Vale, cancela las garantías a los otros. Y luego ya pues se va poniendo para un lado o para otro. Vale, Países Bajos ha capitulado. La República Soviética ha llegado a un pacto con Finlandia. Pero me gusta, me gusta. Además, estamos hablando de una Rumanía unificada. No, o sea, Hungría no ha tocado las narices. Así que ahí se puede originar algo muy interesante. Y ya sería cuestión de esperar y ver a ver qué va sucediendo con el tema Bélgica y todo. Vale, ahí les puede pillar un hueco bastante interesante. Si al final lo terminan ganando, claro. Pues que de ahí 80... Bueno, ahí viene. Resisten. Y ahora de golpe. Y ese uno aprovecha para ir hacia este que no hay nadie. Vale, pues ya tiene pinta de que Alemania se va a meter... Hasta el fondo de Francia. Pero claro, a ver cómo se va originando. De momento lo voy dejando por aquí, chavales. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en un próximo video. Deos vol. Gracias por ver el video.